Positivo, 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 ingreso, infiltrado, neumonía, positivo, positivo, positivo. Aquí ya se ha multiplicado por cuatro la asistencia de pacientes con sospecha de coronavirus. Pero es que cada radiografía que se hace, cada TAS que se hace infiltrado, radiografía, fijaros, yo me llevo mi bolsita con mi mascarilla, porque esto es lo que nos hace falta para desinfectarla, mi mascarilla. Escuchad los audios de los médicos de Madrid que están mandando, que están dejando sola a la gente morir, porque los familiares no pueden entrar. Que los que yo he ingresado esta tarde, que sus familiares los han dejado en el hospital y ya no los ven más, y están ingresados y no pueden entrar familiares en los hospitales. Escuchad lo que están diciendo en Madrid, que este puto presidente no cierre Madrid de una puta vez. La madre que te parió, hijo de la gran puta. Esto no se puede permitir. Es que no cerráis Madrid, me cago en la nación que os dieron. Que están allí, que se están quedando sin respiradores ya, que es que ya ni tienen. Escuchad los audios de los médicos de Madrid. Que es que aquí ya han empezado a venir todos positivos, positivos, positivos. Si estamos contagiados todos, me cago en la puta. Uff... 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 Uff...